Los días vienen a acostarse mis mujeres con un camisón medio corto. Le digo, vieja, qué hinchada que tiene en las rodillas. No, vieja, esos son los senos, mi joven. El hombre siempre quiere ser joven, no quiere perder la hombría. Los días me acuesto y yo, como siempre, mi mujer la última en llegar a la cama. Cuando llega, le digo, vieja, todo amoroso, así, malintencionado. Le digo, vieja, estoy sin calzoncillos. Bueno, gordos, mañana te voy a lavar uno, mi mujer. Ya se, maltrado. Y nosotros nos hemos casado y muy gordos mucho los dos, mi mujer. A ver si jugamos al amor. Si ese es lo arriba, le doy chicle para que no sea público. Si va abajo, me acabo quedando el culo con el foco. Así es. Un viejo arrodotodo dice, doctor, se me están poniendo los dientes amarillos. ¿Qué me puedo poner? Una corbata mayor le va a quedar bien. ¿Qué va a pasar? Y caminamos bien, nos duele la espalda, nos duele la rodilla. Y yo acusando la calle para llegar a mi casa. Paso un remisero, me decía, por antes, che gordo, colnudo. Y yo me preocupaba, porque mi barrio está lleno de colnudo. Luego tiene que decirle el colnudo, tiene que suspender, porque nadie tiene aplaudo. Preocupado, yo alcanza, le digo de mujer, un atrevido, me ha dicho, gordo, colnudo, vas a tener que adelgazar, no me había hecho. Así es la cosa. Que los viejos enfermedades no nos faltan, me ha dicho. Yo andaba mal de las próstatas. Y me voy a ver un médico, un neurólogo, me pregunta qué sentí, es que si tú me comiste un rato, después me dice, ahí entra esa piecita, saquese el pantalón, saquese el caldo, y yo le digo, sí, sí, acuérdese, boca abajo en la calle. Y uno va al médico y le digo, obediente, yo me saco el pantalón, me saco el caldo, sí, sí, y me acostó, cachete, para arriba. Al rato viene el médico y dice, tranquilo, Rodríguez, tranquilo, Rodríguez, yo le digo, doctor, yo no soy Rodríguez, yo soy Rodríguez, yo soy Rodríguez. Me quería vacunar a la vieja. Ahí no hay cambio de duro, López. Y otro más conocido, me revisa, me dice, tanque, realmente vos tienes la próstata muy inflamada. Pero no te quiero dar remedio, porque te voy a intoxicar con remedio. Lo mejor es el masaje. Y esto como es, pero al principio no es lindo eso. De verdad, bueno. Y que tengo que hacer, usted tiene que poner como vaquita mirando el tren, y cuatro pies y moviendo la cola. Se han chantado los guantes. Ay, Dios. A mí nunca me ven puesto ni un supositorio. Qué cosa fea, así unos lagrimones me caían. Pero él tenía razón, eso fue al principio, después ya me entró a gustar. Ya querés, mañana es tarde, yo. Hasta que un día me dicen, tanque, mirá, yo voy a un congreso, para que no baste en otro médico, esto es fácil, gracias a tu señora, no más te lo puede hacer. ¿Qué? Le digo, iba a asustar, como iba a perder. Perdón, como iba a poder con mi mujer. Sí, hombre, así como hago yo, que te haga hecho. Cuando le digo a mi mujer, vos estás loco, mírano como terminó. Y bueno, vieja, estoy enferma, ayúdame, ¿qué quieres que haga? ¿Qué tengo que hacer? Me dice, enojada. Digo, ponete los guantes, y se han chantado los guantes. Con la mano derecha, agarrame de aquí del hombro. Con la mano izquierda, tomame de la cintura. Junté, ¿con qué me daba masaje el médico? Todo lo que hay que aguantar, ¿no? Otro viejo andaba a medir, y es triñido. Hace como 10 días que no iba al baño. Y eso no cura a los médicos, es de un curandero. El curandero es el diólogo a curar. A esa pizarra ponga su nombre, pon el nombre. Ponga su fecha de nacimiento, ponga su dirección, cuando vaya a su casa, cuando tenga alguna novedad, me hace avisar, porque yo llevo una estadística. Esa tarde lo ha hablado, el señor dice, yo soy el cánabal, es triñido. ¿Y qué ha pasado? Bien, dice, todo bien. Lo único que se parece, que anotó mal la dirección, pues dos cuadrantes de la casa, mi cagado. ¿Qué vamos a hacer? Ya van a llegar a bien, ustedes también, y van a llegar a bien. Una monjita, hacía tres días que estaba con el hijo, que ha ido a ver el médico, con el médico conversó un rato, y después le dice, hermanita, usted está embarazada. ¿Qué? La monjita salió despavorida, los gritos. A los dos de la mañana, la madre superior, lo llama al médico, y dice, doctor, ¿qué le ha dicho usted, la hermanita Lucía, que ha venido desesperada? No, dice, ella ha venido con hijos, hace tres días que estaba con hijos, y yo para asustarla, he dicho que estaba embarazada. ¿Qué macana, doctor, esta mañana el padre Juan se ha tirado del campanario? ¡Qué macana, doctor! Qué lindo que le lo reí, porque la risa es vida, la risa es salud. Uno pasa un buen momento, y le va a prender la televisión, ¿qué vemos? Sangre, muerte, políticos mentirosos. 34 años hace que tenemos democracia, y todavía no hemos aprendido. Época de alfonsín, época de la hiperinflación, las cosas subían todos los días. Mis hijos eran chicos, yo los llevaba a pasear zoológicos. Había un cartel grande, escrito en madera transada, que decía, no le tienes comida a los animales. Es un cartel. Iba dos meses después, el mismo cartel decía, no le coman la comida a los animales. Y dos meses después, no coman los animales. Digan que después vino Carlos, Saúl y Domingo. Un dúo inolvidable. Ellos lo iban a llevar al primer mundo, y después íbamos a ir a la estratosfera, ¿se acuerdan ustedes? No hemos llegado, el carrito se ha casado. Sí, la vivía en Chile, con la bolosco. La hacía dormir en el suelo, porque sienta algo duro. Lo tuvo a su hijo máximo, lo aseguró con este ingenio, estaba hecho de paja. Y él decía que el primer mundo era hermoso como los Estados Unidos. Yo no conozco los Estados Unidos. Dicen que es un hermoso país. Hasta hace poquito tuvieron un presidente negro, pero el problema es que ellos nunca solucionaron fue la lucha racial, hasta hoy. Le dice un blanco a un negro. ¿Vos sabés que sos todo negro y tenés las palmas en la mano y las plantas los pies blancos? No, dice el negro. Porque Dios cuando lo ha hecho a ustedes los ha puesto el rodillo en el piso y ahí los ha pintado. Y les quedó la palma en la mano. ¿Qué? Se ha calentado el negro. Le dice, ¿vos sabés porque sos todo blanco y tenés el lupiti negro? No, pues nosotros estábamos recién pintados. ¿Qué es lo que estábamos haciendo? Muy bien. Muy bien. Ustedes tenemos ahí amplio, hay generosos, recibimos a todo el mundo, nos pedimos documentos. ¿Han visto cómo nos animadieron estos chicos de Senegal? Esos que venden bisutería, guichitos, anteojos. Los otros entran uno aquí en la farmacia y le dice al farmacéutico, ¿tienen curita color piel? Mierda, el sandillo está desorientado. Miren, se caminen por la misma vereda a la hora de una freyetería pedacita a hiladora. El país, ¡Absolución! ¡Es la feya!